En una cafetería Me sirvió con gran esmero, muy rápido y sin tardar Y teniendo gran empeño, que no tardará en probar Quiero, quiero café, 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 café del bueno Dame, dame café, 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 que estás de miedo Quiero, quiero café, 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 café del bueno Dame, dame café, 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 que es lo que quiero Qué rico y sabroso estaba, servido por un quiche Un indio de Guatemala, que preparaba el café Tomando y tomando mosca, de noche me desvelé Y estuve cazando mosca, por culpa de un buen café Quiero, quiero café, 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 café del bueno Dame, dame café, 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 que es lo que quiero Quiero, quiero café, 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 café del bueno Dame, dame café, 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 que es lo que quiero Quiero, quiero café, 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 café del bueno Dame, dame café, 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 que está de miedo Quiero, quiero café, 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 café